Buenas tardes, bolitas de aguacate, bocato, palta, patacones, plátano verde frito, tostones, como lo conozcas, guacamole, pico de gallo, zanahoria, verdura, cilantro, apio, cebolla, pollo mechado, rostizado, mechado, en salsa pomodoro. Espero que te guste, sabes que si quieres clase de cocina o chef privado en tu casa, pues contrata a la Chef Sairely Instagram, arroba saire.ly, YouTube, Sairely, Facebook, las delicias de la Chef Sairely, y verás como contratarme, ya que estos son mis alimentos, presentado de la mejor manera para ti. Bendecida tarde, esto está delicioso.